¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Y hoy qué tenemos? Hoy estamos a martes y tenemos mi entrenamiento de pierna repito, mi entrenamiento es decir, a mí me funciona la verdad es que es un entrenamiento bastante normal dentro de lo que cabe o sea, no es que tenga ejercicios super difíciles de hacer ni nada por el estilo es algo bastante normal, eso sí, con bastante intensidad pero repito, mi entrenamiento es decir, lo podéis probar perfectamente lo podéis hacer perfectamente o sea, yo os voy a poner todo lo que hago pero claro a mí me funciona, a mí me va bien a vosotros a lo mejor no os funciona pero bueno, eso ya decisión de lo que veáis, si lo probáis os gusta, no os gusta lo que veáis y pues nada, os dejo con mi entrenamiento de pierna explicándoos todo y espero que os guste, chicos adiós ¡Gracias! 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 vas a tener más fuerza con una pierna que con la otra y por eso me mola trabajar unilateralmente pero igualmente aparte de hacerlo unilateral con cargas bajas luego sí que lo voy a meter ya con las dos piernas a la vez y aparte de este unilateral hago también curl de femoral y creo que ya pero bueno os dejo ahora con las piernas de las piernas Bueno, perdonadme por el sofoco, pero acabo de tenerlo y nada, ahora voy a ir al femoral, que no tengo tampoco maquina especifica de femoral, por eso me pongo en una como esta, que es así también de cuádices, pero es como un mag para principiantes o para personas más mayores, y ahí me pongo a hacerlo también unilateral, a ver ahí, me quedan ya pocos ejercicios, me queda femoral, este de aquí que parece una bontería, me parece el típico ejercicio de chica, que si yo lo utilizo a la chica, no, no, este te da una caña que flipas, lo hago de los dos modos, lo hago abriendo y cerrando piernas, y este los aductores que revientan que flipas, o sea, me flipas, me encanta para el peso muerto, para notar bien los aductores, y ahora os voy a enseñar ahí como hago el femoral, luego a partir de esos dos que me quedan, me quedan zancadas, me van a salir al patio de fuera, como yo ahora lo diría. Vale, aquí seguramente me vais a escuchar muchísimo mejor, no hay nada de música, ni nada de eso, lo malo es que no creo que me veáis bien, porque no están las luces dadas, y yo creo que se va a ver prácticamente negro, pero bueno, intentaré que se vea lo mejor posible, no está mi mano, pero bueno, que a ver, os explico, ahora hago 4 series, de 50 zancadas hago, vale, me pongo el saco, que se me cae el trípode, me pongo el saco este de 20 kilos, a la espalda, y me pongo a dar zancadas, hago, creo que son 4 vueltas, 4 idas y venidas, que son, lo tengo ya contado, son 50 zancadas, vamos, que en total como hago 4 series, 200 zancadas, matemáticas, bien, nada, os dejo con el ejercicio, y ya, ya lo veréis. ¡Gracias! 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 básicamente todo lo que habéis visto y la máquina de aducción, de cerrar las piernas y abrirlas, las dos, hago, pero es que estás todo el rato ocupado, o sea, no puedo hacer nada y tampoco me va a quedar aquí otros 20 minutos así esperando, nada más que para que termine. Y nada, me voy a poner a hacer 3 o 4 ejercicios de atómio, o sea, que son muy simples, son, no, ya va a pensar que no, subir las rodillas al cecho, luego igual, pero a los ombros, y luego haré alguna rueda abdominal y todo eso. Bueno chicos, como ya habéis visto, este ha sido mi entrenamiento de piernas, lo doy ya por finalizado, me ha faltado los aductores, pero bueno, luego abdomen, he hecho también al final, creo que no lo habéis visto porque no lo he podido grabar, tengo un 6% de la batería, he gastado dos baterías hoy, y o sea, imaginaos todo el tiempo que he estado grabando y eso, que las he gastado las dos, y pues nada, ese 6% que tengo ahora se me estará gastando ya, 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 se me va a gastar, prefiero gastar la despedida. Así que nada, repito, mi entrenamiento, eso sí, os invito a que lo probéis, o sea, si os gusta darle caña, es un entrenamiento bastante intenso, y sobre todo, como ya he dicho, la parte de las zancadas, a mí, en concreto, me matan, pero me matan muchísimo, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, supongo que se me habrá ido muy largo porque, no sé, es un vídeo que requiere muchos clips, con distintos ejercicios y todo, así que se me habrá ido bastante largo, pero bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, tenéis por aquí debajo mis redes sociales, bueno, mi Instagram, por aquí os dejo el botón para que os suscribáis, y nada, nos vemos en la próxima, adiós.